Pues al Eterno le alabo, el que a su Hijo insalcemos, himnos de gloria cantemos, al Santo Niño de Fraga. Himnos de gloria cantemos, al Santo Niño de Fraga. Este Niño es tan amable, tan clemente y generoso, que con todo es bondadoso, se muestra dulce y apable. Que con todo es bondadoso, se muestra dulce y apable. Con milagros asombrosos y cuantiosos beneficios, premia siempre los servicios de sus fieles obsequiosos. Premia siempre los servicios de sus fieles obsequiosos. Según la fama pregona, hace a todos muy feliz. En Praga viene a París, Roma, Madrid, Barcelona. En Praga viene a París, Roma, Madrid, Barcelona. Haya el enfermo salud, socorro necesitado. огрado, bien es el pobre ha logrado, y el pecador la virtud. Bien es el pobre ha logrado, y el pecador la virtud. Este es para el renomento del niño parecer. Claro. Sí.